Yo me acerqué, fijo la mire, ofrecí un trago y al oído le dié Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo que no era pasada Yo me acerqué, fijo la mire, me trebal de corazón, una loca loca, ella me dijo que no era pasada Para mí es un hacer conocerte, dime tu nombre y algo que quiero proponerte Relax, soy lo único que quieres hablar, conóceme primero que no te arrepentirás Deja que la maldad no domine y que el deseo haga que conmigo termine Si te deshacen sola, no te va a durar, cárpate conmigo, camilla de la zona, mamá Y yo, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo, tu mente plasmaré Y yo, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo, tu mente plasmaré Yo me acerqué, fijo la mire, ofrecí un trago y al oído le dié Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo que no era pasada Yo me acerqué, fijo la mire, me trebal de corazón, una loca loca, ella me dijo que no era pasada Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax, lo único que quieres hablar, conóceme primero que no te arrepentirás Deja que la maldad no domine y que el deseo haga que conmigo termine Y yo, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo, tu mente plasmaré Y yo, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo, tu mente plasmaré Deja que enseñarte que el camino, voy a cambiar tu designo Cuando solo hace falta una mirada, y un par de palabras Para que lo nuestro pueda pasar Sé que hay muchas princesitas que están pasando por esto Entonces vienen personas que se aprovechen de la situación Y hacen que suceda J.R.Music.com Otro nivel de música Montana de Producers Berreque No Flow Better, Better Papi, nosotros somos el equipo más fuerte del género Por eso es que viajamos a cada rato Y ya casi estamos viviendo en un avión J.R.Music J.R.Music 条 Gracias por ver el video.